Muy buenas a todos, muy buenas a todos. Como ya sabéis, y os he dicho en alguna ocasión, en mi Instagram, que por cierto, quien no me siga, tiene el acceso aquí, suelo hacer una tanda de preguntas y respuestas. Y en más de una ocasión me habéis preguntado, o me habéis pedido, que hable sobre las finanzas descentralizadas, o también conocidas como finanzas DeFi. Aunque bueno, a lo largo del vídeo las voy a llamar DeFi. Y bueno, mi intención es intentar que cuando termine este vídeo, todo te cuadre y entiendas perfectamente qué son, y lo útiles que pueden llegar a resultar. Por eso te recomiendo que te quedes hasta el final, y bueno, que me dejes tu comentario al terminar y un pulgar arriba si te gusta el vídeo. Así que, poco más, vamos al lío. Joder, la comida del perro. Ahora sí, vamos al lío. Bien, con las DeFi se busca transparencia y descentralización. Se busca crear un ecosistema basado en la tecnología blockchain, que es la tecnología que hay detrás de las criptomonedas. Y bueno, en definitiva, se busca crear pequeñas soluciones que, juntándolas, formen una gran solución para las finanzas que nos permita poder vivir sin tener que depender de las instituciones financieras centralizadas y opacas. ¿Y cómo pueden cambiar las finanzas DeFi el mundo? Bueno, para algunos, el pensar que algo así puede cambiar el mundo puede resultar demasiado exagerado. Pero ni mucho menos. Al fin y al cabo, quien tiene el dinero tiene el poder. Eso es una realidad. A día de hoy, los bancos y los gobiernos tienen el dinero, por lo tanto, tienen el poder. Y estamos hablando de entidades u organismos que son centralizados. DeFi busca crear un ecosistema, como he comentado, donde no haya que depender de ellos. Donde no haya que depender de terceros. Evidentemente, para esto todavía queda mucho. Pero toda carrera comienza por un pequeño paso. Y hasta la aparición de blockchain, ese paso no se había dado todavía. Es decir, estamos hablando de estos primeros pasos para llegar a un momento en el que ni los bancos ni los gobiernos tengan tanto poder como tienen. Y por lo tanto, que su control sobre nosotros sea muchísimo menor e incluso nulo el día de mañana. Y ya os digo que para muchos esto podrá ser una utopía y para muchos otros una realidad en el futuro. Pero lo que está claro es que estamos ante una revolución tecnológica. Y en este caso concreto, con respecto a las finanzas. Porque no nos olvidemos, estamos hablando de finanzas descentralizadas sin que tengan que intermediar terceros y que se ejecuten mediante contratos inteligentes. Dentro de una blockchain, donde quede reflejado todo de forma transparente y sobre todo de forma inalterable. Y si eso de contrato inteligente te ha sonado un poco a chino y no sabes dónde ubicarlo, no te preocupes porque te voy a poner un ejemplo que lo vas a entender perfectamente. Bien, primero te voy a contar la definición de la forma más fácil posible teniendo en cuenta que ya de por sí es difícil de comprender. Vendría a ser un programa que vive en un sistema no controlado por ninguna de las partes del contrato o de sus agentes. Ese sistema sería la blockchain y que ejecutará un contrato de forma automática que hará cumplir las condiciones de dicho contrato. Por ejemplo, y aquí viene el ejemplo que te va a dejar esto clarísimo. Imagínate que compras un billete de avión en una plataforma de FI y se genera un contrato inteligente. Si el vuelo se retrasara 30 minutos y en dicho contrato estuviera establecida la condición de que si hubiera un retraso de 30 minutos o superior, te devolvieran el 20% del importe del billete, te devolverían a tu cuenta con la que has pagado ese 20% sin que tuvieras que hacer absolutamente nada, de forma automática, al pasar los 30 minutos. Sin que tuvieras que ir a la compañía, sin que tuvieras que hacer cola, rellenar papeles, esperar varios días hasta que te llegara el importe, sin tener que pelearte con nadie. Ahora, extrapola eso al resto de acciones diarias que tenemos tanto en la parte de las finanzas como en cualquier parte. Por ejemplo, temas de seguros, accidentes, cualquier historia. ¿Os dais cuenta cómo los contratos inteligentes pueden revolucionarlo todo? Bueno, pues dicho esto ya os queda más claro la importancia de estos contratos y cómo van a ayudar y mucho en todos los sistemas y en todas las acciones referentes a las finanzas. Bueno, vamos a ver un pequeño ejemplo de estas finanzas de FII. Imagínate que necesitas un préstamo. La opción tradicional es ir al banco y pedirlo. Y bueno, si te lo dan, lo aceptarás con unas condiciones que normalmente suelen ser bastante abusivas. En esta nueva realidad podrás ir a una plataforma de FII y solicitar el préstamo allí. Las condiciones serán muy transparentes y todo quedará reflejado en un contrato inteligente que será público e inalterable. Y si te estás preguntando quién es el que te va a dejar ese dinero, fácil, otros particulares como tú o como yo o alguna otra entidad que quiera participar en ese ecosistema con las condiciones y las características de ese ecosistema. Donde, entre otras cosas, el control será descentralizado. ¿Y por qué vas a dejar tu dinero a otra persona? Bueno, porque habrá unas recompensas a la persona que presta dinero. Todo de forma transparente e inalterable. Y cuando digo inalterable me refiero a que ese contrato no podrá modificarlo nadie. Ese contrato se repartirá entre toda la red de ordenadores blockchain. Y por lo tanto, para poder modificarlo habría que modificar todos los contratos de todos los ordenadores. Algo prácticamente imposible. Por no decir imposible. Y sé que en estos momentos pensar en algo así te puede llegar a poner hasta nervioso. Por los riesgos que crees que pueden llegar a haber. Sobre todo porque estamos hablando de confiar nuestro dinero. Pero te aseguro que conforme todo esto vaya cogiendo color, cada vez te irá dando cuenta de que es una opción muy, pero que muy interesante. Y bueno, volvemos a lo mismo. Si no estás familiarizado con las criptomonedas, todo lo que te estoy contando te puede sonar a chilo. Para los que sí que tienen contacto con ellas, les resultará más normal. Y ya habrán utilizado alguna plataforma de este estilo. O simplemente porque entienden cómo de potente es la tecnología blockchain que hay detrás. Y no solo eso, sino que tienen un contacto directo con las criptomonedas. Las noticias que hay al respecto, etc. Al fin y al cabo para esas personas es mucho más fácil darse cuenta de hacia dónde nos dirigimos. Sobre esto yo lo veo como las personas más mayores ya ancianos que ven la tecnología como algo que no quieren ni acercarse porque no lo entienden. Y los jóvenes la manejan de la hostia. Pues como no nos pongamos las pilas, en poco tiempo vamos a ser nosotros esos ancianos que no se van a enterar de la película. Mientras que los jóvenes se van a enterar de todo. Y creedme que no es algo que podamos permitirnos ignorar. Y al fin y al cabo para estar más al día de esto y empaparse no requiere más que enfocarse un poco e investigar. Y bueno, trastear un poco. Algo que da mucha pereza para algunos, que es comprensible, pero que tarde o temprano, queramos o no, va a ir formando parte de nuestras vidas. Y si hay una realidad clara a día de hoy es que, aunque hayan miles de criptomonedas y la mayoría de ellas vayan a desaparecer en el futuro, porque muchas de ellas son humo, la tecnología blockchain y los contratos inteligentes van a revolucionar el mundo. Bueno, de hecho ya lo están haciendo. Vamos a ir un pasito más allá. ¿Qué es exactamente DeFi? Bien, las plataformas DeFi son posibles gracias a plataformas como Bitcoin o como Ethereum, que actúan como base o como primera capa para que estas plataformas DeFi puedan operar. Es decir, si tú, por ejemplo, pides un préstamo en una plataforma DeFi y se crea un contrato inteligente, como hemos visto, dicho contrato inteligente necesitará una plataforma blockchain para crearse. Ethereum, por ejemplo, es quien se va a encargar de eso. Y también necesitarás que el dinero llegue a tu cuenta. Y si dicha transacción es en Bitcoin, será Bitcoin el que se encargue de esa transacción. Es decir, es como lo que he dicho antes, que son pequeñas soluciones que se juntan para crear soluciones más grandes. Ethereum permite crear esos contratos inteligentes, entre otras cosas, y que las plataformas DeFi puedan beneficiarse de ello, por ponerte un ejemplo. Y bueno, sus orígenes se remontan a los inicios de Bitcoin y de Ethereum. Y es ahora, en estos tiempos, sobre todo en el año pasado y en este, cuando se está explotando más su desarrollo. Bueno, vamos a ver los pros y los contras de forma rápida. Empezamos con los pros. Poder ofrecer soluciones bancarias a personas que no dispongan de cuentas bancarias. Esto significa poder llevar servicios financieros a países poco desarrollados. Por ejemplo, mayor facilidad a la hora de financiación, tanto para empresas como para particulares. Esto se conseguiría gracias a esa facilidad a la hora de poder pedir préstamos. Otro de los pros o de las ventajas es la diversificación. Fin y al cabo, la diversificación es la clave de la inversión. Gracias a estas plataformas y todo su ecosistema, podrás no tener que depender de los vehículos de inversión tradicionales. O por lo menos no en su totalidad pudiendo así diversificar. Y otra ventaja sería la de, en el futuro, no tener que depender de los bancos si no quieres. Pero bueno, no todo son ventajas. También hay de ventajas. Hay contras que hay que tenerlos en cuenta. La seguridad es un tema que aún se está puliendo. Algo que estoy seguro que se solucionará con el paso del tiempo. A día de hoy, por ejemplo, confiamos casi al 100% en una plataforma creada 100% en Internet. Pero esto, hace unos años, era impensable por las grandes vulnerabilidades que tenía Internet. Por eso esto es algo que hoy tenemos que tener muy en cuenta, pero que sabemos que el día de mañana poco a poco se va a ir solucionando todo. Uno de los puntos más importantes para mí es la responsabilidad personal de cada uno. En unas finanzas descentralizadas somos los responsables. Nosotros queremos más control, queremos más poder. Sí, pero eso requiere mayor responsabilidad. Estamos acostumbrados a dejar toda la responsabilidad, por ejemplo, a un banco y olvidarnos. Incluso si nos olvidamos el acceso, solicitamos recuperar la contraseña y arreglarlo. Con las plataformas DeFi tendremos que tener un mayor control y una mayor responsabilidad si no queremos acabar haciendo una liada de las que no tienen solución. Pero bueno, como digo, esto se soluciona cambiando el paradigma, cambiando la forma de pensar y siendo más responsables. Otra desventaja es la volatilidad de las criptomonedas. Al ser un ecosistema basado en las criptomonedas, está sujeto a su volatilidad. Hay mecanismos que están buscando evitar estas flutuaciones, pero actualmente todavía no están bien logrados. Bien, ya tenemos claro todo esto. Ahora vamos a ver qué hay actualmente con respecto a estas plataformas DeFi. ¿Qué servicios se están ofreciendo? Bueno, actualmente los servicios más comunes serían, por ejemplo, el sistema de lending o de préstamos, que, como he comentado en el ejemplo anterior, es una forma más rápida y transparente y fiable de pedir préstamos. Las condiciones son mejores que los bancos y además tienen la posibilidad de ser tú la parte prestataria y que se beneficia al respecto. También tendríamos los sistemas de pago. Gracias a las DeFi son posibles las transacciones entre distintas plataformas con bastante seguridad. Otra de las opciones es la posibilidad de la creación de los exchanges descentralizados. Los exchanges son las plataformas donde se compra y vende criptomonedas, se hace trading e incluso hay pools de inversión. Y todo esto gracias a los sistemas DeFi que van surgiendo. Como veis, lo que se busca es crear esa versión descentralizada de todo aquello relacionado con las finanzas que a día de hoy conocemos y que nos resulta familiar. Pedir un préstamo no es algo nuevo. Ahora, pedir el préstamo sin que el intermediario sea el banco y siendo el prestamista un particular o varios y que quede todo reflejado en un contrato inteligente, eso es otra cosa. Algo que nos ahorrará tiempo e incluso dinero, ya que, como he dicho, incluso tendrás la posibilidad de ser tú la parte prestamista. Por lo tanto, estamos ante que, al final, el rumbo de todo esto es que cada vez se vayan consiguiendo más servicios relacionados con las finanzas y que sean descentralizados. Bien, como todo este tema es muy extenso y no quiero alargarme más, me gustaría que me dejaras en los comentarios tus dudas, tus inquietudes y quizás haga otro vídeo más adelante respondiéndolos a todas o uno hablando de las plataformas DeFi más importantes o que merecen más la pena. Así que, si te interesa ese tipo de vídeo también, dímelo en los comentarios. De momento, tenemos que estamos ante un cambio de paradigma a nivel global, pero sobre todo a nivel financiero, donde se busca que el ciudadano tenga mayor control y mayor responsabilidad sobre sus finanzas, quitándole poder a los bancos y a las entidades financieras, además de mejorando las condiciones, la seguridad y la transparencia. Estamos también ante una etapa muy, pero que muy joven, donde queda mucho por pulir y, sobre todo, mucho por crear. Estamos ante una revolución en cuanto a tecnología, se refiere. Y poco más. Espero que este vídeo te haya resultado útil. Por favor, si es así, compártelo en tus redes sociales. Déjame tu comentario para ver qué te ha parecido y tu pulgar arriba. Y, bueno, si no estás suscrito y quieres enterarte de todos los vídeos que voy sacando sobre finanzas e inversiones, ya lo sabes. Actívate. Actívate. Suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.